La Biblia dice que el que no conoce a Dios, no conoce el amor. Y eso era yo. Y eso era yo. Tanto dolor y sufrimiento es lo que observo cuando camino en las calles de mi país. Tiras destruidas, alcohol y drogas, están acabando con la juventud de ahora. Trae tristeza a mi corazón, cuando miro a estos órdenes creciendo sin amor. Como una flor que se muere sin el sol, así también el hombre que no conoce a Dios. Día a día este mundo se hace más pesado para aquellas personas que todavía no son salvos. Los embragados atrapados en la drogadicción, el rumbo, el cigarro y la prostitución. Mi generación se muere y nadie entiende que la solución no es la educación, la fama ni el falso amor. Porque nada de eso puede llenar el vacío que tienen en el corazón. Los jóvenes del hombre es similar a un rompecabezas. Que si falla una pieza, nunca será completa la figura. Así la vida del que no conoce a Jesús. Nunca será completa, nunca será completa. No, ponete el sol mi amigo y escucha lo que te digo. Entrega tu vida hoy a Cristo y serás perdonado. No importa tu pasado, tus pecados serán lavados por la sangre del codero que vete el amado en el Calvario. Tanto dolor y sufrimiento es lo que observo cuando camino en las calles de mi país. Vidas destruidas, alcohol y drogas están acabando con la juventud. Ahora voy a entrar de tristeza a mi corazón cuando miro a estos órdenes creciendo sin amor. Como una flor que se muere sin el sol, así también el hombre que no conoce a Dios. Tal vez tú pensarás que Él nunca te perdonará por todas las cosas que has hecho en tu vida. Esas decisiones que te causan heridas, tu conciencia te grita pero tú no escuchas. El diablito te llena de mentiras para que no busques el camino de la vida. El único deseo que Él desea para tu alma es que te vayas al infierno y te quemes en las llamas. Pero papá Dios tiene un mejor plan para ti y toda tu familia se llama Jesucristo. Y deseché todo, preferí las drogas y me abracé de eso. Y quería vivir y quería ser el peor de los que existen en la tierra usando la droga. Y no me importaba morir, decía. Pero muchas veces en mi soledad, el lunes yo tenía que enfrentar mi realidad y mirarme al espejo y mirar el vacío que había en mi vida. Y había una idea en mi mente. Aquella idea era, ¿por qué no te suicidas? Por más que quieras, satisfacen las cosas de la carne, no podrás llenar de corazón. Se vertarás en una situación que ni la droga ni el alcohol quitan el dolor. La salida no es quitarte la vida. Quiero que comprendas que Cristo te ama y Él puede apagar las llamas del fuego. Así que toma agua viviente, más que suficiente para llenar ese vacío de tu corazón. Ya llame en lao. Tanto dolor y sufrimiento es lo que observo cuando camino en las calles de mi país. Vidas destruidas, alcohol y drogas están acabando con la juventud. Ahora voy a traer tristeza a mi corazón cuando miro a estos jóvenes creciendo sin amor. Como una flor que se muere sin el sol. Así también el hombre que no conoce a Dios. El problema está en el corazón del ser humano. Hay quienes ríen porque no entienden. Se queda espiritual, no ven y no comprenden. Si muertes sin Cristo, pierdes tu alma. Quita esa sonrisa, bulesca de la cara. Yabarra, lírica, viniendo como bala. No hacemos canciones buscando la fama. Rapeamos de la situación. Es en serio, no es un misterio, ni una historia. Está vivo y tiene misericordia real y verdadera por el que está perdido. Es el mismo que vino a la mujer samaritana que después de cinco matrimonios y vivir en adulterio, Jesús le dio una nueva esperanza. Es el mismo que vino a un hombre que tenía 38 años de enfermedad y paralítico. Jesús vino y lo levantó. Es el mismo que vino a saqueo, un hombre que estaba atado a los placeres de este mundo y al dinero y le dio un propósito en su vida. Es el mismo Jesús que está hoy aquí.